Hay un dicho muy conocido que dice, cuando te toca, ni aunque te quites, y cuando no te toca, ni aunque te pongas. Y esto no puede estar más cerca de la verdad. Porque lo que Dios tiene para tu vida, tiene tu nombre. Y lo que no tiene para ti, ni aunque te cambies el nombre, te lo dará. Hay que confiar que lo que Dios permite en nuestras vidas, es parte de su plan. Porque Dios es el que pone, y Dios es el que quita. Hay cosas que perseguimos y que forzamos, y que Dios nos las quita. Y hay otras que ni perseguimos ni forzamos, y Dios nos las da. Porque lo que Dios tiene para tu vida, no tiene necesidad de ser perseguido. Lo que Dios tiene para tu vida, te perseguirá. No hay que forzar. No hay que empujar. No hay que provocar. Hay que confiar y dejar que Dios ponga todo en su lugar. Porque el lugar donde Dios quiere llevarte, es Él, quien te llevará. No hay necesidad de que te pongas, porque es Dios quien te pondrá. Así que no hay que afanarse porque el hombre propone, pero es Dios el que dispone. Y lo que Dios tiene para tu vida, eso tiene tu nombre. Muchos dicen que Dios tarda, pero que nunca falla. Yo he aprendido que Dios ni tarda, ni falla. Sino que sus planes son más grandes que nuestro entendimiento y nuestra imaginación. Todo sucederá cuando deba ser, cuando tenga que ser. Porque sus tiempos y sus planes son perfectos.